Buenas tardes. Nos reunimos este domingo para celebrar el Día del Señor. Nos acordamos hoy también de Alberto, que gozosamente recibirá el acoletado. Te pedimos, Señor, por Alberto, para que siga siendo fiel a la llamada que tú le hiciste y para que pueda seguir entregándose a ti cada día. Celebremos esta Eucaristía con alegría y oremos sin cesar por Alberto en este día. ¡Gracias! 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 El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu lectura del santo evangelio según San Lucas. ¡Gloria a ti, Señor! Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emmaus, distante de Jerusalén, a unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que iba sucediendo. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo, ¿qué ha pasado? Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestros grupos nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron, como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, ¿qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo, quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentados a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista y se dijeron el uno al otro. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras, y llevándose y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros que estaban diciendo, era verdad, ha resucitado el Señor, se ha parecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y como lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Acérquese el que va a ser instituido en el Ministerio de Acólito, Alberto Muñoz Pardal. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Señor Jesucristo. Es Pentecostés. El Espíritu Santo viene a nosotros y transforma de nuevo el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Nos congrega como cuerpo que se ofrece y entrega y nos envía para que como peregrinos vayamos hacia el octavo día que también la Eucaristía del domingo anticipa. Es un acontecimiento que nos desborda la Eucaristía que celebramos. Por eso somos permanentes aprendices de ella y al mismo tiempo la Eucaristía nos ayuda a descifrar el secreto de nuestra propia existencia. Querido rector y formadores del seminario, queridos amigos, especialmente os saludo a quien venís de el dulce nombre de María y María milagrosa. Como no, te saludo a ti Alberto y a tu familia, a tus compañeros del estudio teológico y aquellos otros amigos con los que compartes alguna parte de tu camino y quizás también cultivas un deseo vivo del servicio a los pobres. Hemos cantado, gracias al coro, en el Salmo una oración. Le hemos pedido al Señor que nos enseñe el camino de la vida. Este camino que se desarrolla precisamente en el tiempo, en la trayectoria de los acontecimientos eternos que en la Eucaristía se nos hacen presentes. Somos peregrinos entre el primer y el octavo día. Y en esta peregrinación, Jesucristo es el camino. Jesucristo también es el pastor. Jesucristo es quien nos ayuda a hacer que nuestro recorrido no sea solo dar una vuelta por el camino de la existencia. Fijaros, estos dos de Maús, Cleofás y su amigo, repetidamente realizan el mismo recorrido. Van de Maús a Jerusalén, de Jerusalén a Emaús y de Maús de nuevo a Jerusalén. Y parece que ya no volvieron. Fueron una primera vez de Maús a Jerusalén, llevando en el corazón sus propias expectativas. Su corazón joven, inquieto. Seguramente su deseo de que el judaísmo fuera renovado, de que la vida social, política, económica, de su pueblo pudiera tomar otra orientación. Pero hicieron este primer recorrido desde ellos mismos, para sí mismos. Esto, la verdad, es que nos pasa a todos, queridos seminaristas. Y queridos todos, porque todos, tenemos la llamada a hacer el camino de la vida. La primera parte de nuestro recorrido, por muy convencidos que hayamos venido al seminario, es un primer recorrido que vamos a pensar en. Que le solemos hacer desde nosotros mismos, desde la imagen, más o menos emotiva, afectiva, ideológica, de lo que nos parece que es el cura. A veces, eso se pone tan en crisis. Es necesario que se ponga en crisis. Pero a veces se ponen tan en crisis, que uno dice, yo esperaba que esto fuera, pero parece que no es así. Me vuelvo a los cuarteles de invierno. Me vuelvo a casa. ¿Cuál es lo que cambia la manera de caminar? Encontrarnos con Jesucristo resucitado. Encontrarnos con Jesucristo que resucitado lleva las marcas de la cruz. Encontrarnos con estas misteriosas necesidades del corazón de Dios a la hora de enseñarnos el camino de la vida que pasan siempre por la cruz. Y siempre es siempre. Por la cruz que habla de entrega de la vida, de servicio, de perdón. De negarse a uno mismo. De verdaderamente dejar detrás bienes, honores, familia y lo que es tan difícil de dejar que nunca lo dejamos con todo. El propio yo. Cuando eso es así, se vuelve a ir de Maús a Jerusalén. Cuando se reconoce a Jesús al partir el pan. Cuando se le reconoce vivo, resucitado. Cuando lo reconocemos proclamando la palabra que nos va narrando a historia de misericordia de Dios con nosotros. Cuando reconocemos su gesto de partirse y repartirse por nosotros y para nuestro bien. Cuando vemos que son sus mismas manos las que parten y reparten. Cuando vemos que son sus mismas manos las que parten y repartir. Cuando se encuentro se produce. Entonces la misma senda que es de Maús a Jerusalén ya se hace de otra manera. Ya uno no va buscando su plan, su realización, su modelo de ser pura. La manera en la que uno piensa que la iglesia debería ser o organizarse. Sino que uno solo va para atestiguar verdaderamente. Verdaderamente ha resucitado. Y se ha parecido a su mano. Sí, querido Alberto. Que el camino de la vida en tu familia, en tu parroquia madrileña, en este camino en el seminario, en las diversas realidades de amigos de la iglesia con los que estás compartiendo la fe, te ayude a caer en la cuenta de las necesidades del corazón de Dios. Hay algo que os contribuís y solo pongas y todavía no se han puesto tus expectativas. Para verdaderamente entrar en este misterio de la Eucaristía. Misterio que es de palabra y de altar. Recibiste hace unos meses en mi misterio de lector. Para vivir así tu vocación apostólica al servicio de la palabra y de su anuncio. Recibes ahora el ministerio de acólico. Para que esta vocación apostólica tenga forma sacerdotal, forma eucarística. Forma de entrega de la vida, de lavatorio, de los pies, de servicio al cuerpo del Señor en el altar y en los hermanos. Especialmente en los hermanos más frágiles. Si como alcohólico se te va a decir que cuides, incluso con cariño, el altar. Cuides al Señor al ser distribuida la comunión, al sobrar algunas partículas de la comunión. Cuides los vasos creados, todo a pie lo que sirve para la liturgia. Cuides incluso la belleza de la liturgia colaborando con los teáfonos y los presbíteros. ¿Cómo no tener este cuidado con el cuerpo de Cristo que son los hermanos? ¿Cómo no tener este cuidado con los miembros más débiles? Hermanos, ¿sabes lo que parte de la iglesia en dos? Que dividamos el altar y la vida. Y unos lo hacemos de una manera y otros de otra. Que nos pongamos de rodillas ante el Santísimo y no nos pongamos de rodillas ante los pobres. Que nos pongamos de rodillas ante los pobres y no lo damos ante el Santísimo, porque tarde o temprano ese gesto arrodillado será ideológico o buscará compensación. Estamos llamados a odir el sacramento del altar, el sacramento del hermano y los alcohólicos. Deberéis ayudarnos en vuestro ministerio. Y hoy la iglesia quiere instituir alcohólicos a hombres y mujeres, no en el camino hacia la ordenación diagonal o presbiteral, sino como un signo en medio de las comunidades cristianas de que haya algunos que nos recuerden este especial camino al Señor en la liturgia y al Señor en los hermanos. Sí, vamos haciendo este camino entre el primer y el octavo día y lo hacemos como pueblo, como iglesia. Por eso permitidme que nombre a María. A María Inmaculada, decimos en el seminario, a María del dulce nombre, a María Mirarrosa. Te vais a permitir que diga yo en este día a María del Páfrica, puesto que acabo de llegar del santuario. María, pero es la única María. María, que es tipo de figura de lo que es la iglesia. Por eso nosotros, en este Pentecostés, estamos como María, llamados a recibir la fuerza del Espíritu Santo para cómo María ofrecer a Jesucristo a los hombres y a las mujeres de hoy. Y a esto estamos llamados todos, pero cada uno siguiendo un camino vocacional. En la vida legal y ceremonial, en la vida de especial consagración, en la vida del ministerio ordenado. Pero todos llamados, y todos llamados a dar la vida. No vale mirar hacia un lado, diciendo que cuando se apague vocación, se está hablando de la vocación asegura, a los hermanos, como esto no va conmigo, que pase la bola. La llamada vocacional, hermanos, es para nosotros. Porque toda nuestra vida es don y solo se descifra el secreto de la vida que es don dándola, 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 sin reservas, sin miedo. Sabiendo que el Señor que nos enseña el camino de la vida nos acompaña y que María, nuestra Madre, intercede por nosotros y consumamos como nosotros. Gracias. 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 Querido Hijo, al ser elegido para el Ministerio de Acólito, vas a participar de un modo peculiar en las celebraciones litúrgicas de la Iglesia, de cuya vida es cumbre y fuente la Eucaristía, mediante la cual se edifica y crece el pueblo de Dios. Se te confía la visión de ayudar a los presbíteros y diáconos en su ministerio y distribuir como ministro extraordinario la sagrada comunión a los fieles, incluso llevarla a los enfermos. Por tu dedicación especial al ministerio eucarístico, debes vivir más intensamente del sacrificio del Señor y procurar identificarte más plenamente con Él. Procura, pues, ir captando el sentido íntimo y espiritual de las acciones que realizas, de tal manera que cada día te ofrezcas a ti mismo al Señor como sacrificio espiritual que Dios acepta por Jesucristo. En tu ministerio, ten presente que de la misma manera que participas con tus hermanos de un mismo pan, también formas con ellos un solo cuerpo. Ama, pues, con amor sincero a este cuerpo místico de Cristo, es decir, al pueblo de Dios, y ámalo sobre todo en sus miembros necesitados y enfermos. Así llevarás a la práctica aquel mandamiento que el Señor dio a sus apóstoles en la última cena. Amaos mutuamente, como yo os he amado. Pidamos, queridos hermanos, al Señor, que se digne bendecir a este hijo suyo, que él mismo ha elegido para el ministerio de acólito, y que le dé su fuerza para que se mantenga con fidelidad en el servicio de la Iglesia. Padre misericordioso, que por medio de tu Hijo único has dado a la Iglesia el pan de vida, bendice a este hermano nuestro, elegido para el ministerio de acólito. Que tu gracia, Señor, lo haga sirvo en el servicio del altar, para que distribuyendo con fidelidad el pan de vida a sus hermanos, y creciendo siempre en la fe y en la caridad, contribuya a la edificación de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alberto, recibe esta patena con el pan para la celebración de la Eucaristía, y vive de tal forma que seas digno de servir la mesa del Señor y de la Iglesia.